Aguanteme ahí, ya, se armó la grande Aguante un poco Mutalo a todos porque están todos hablando No se escuchan, muchachos A ver, se armó la grande Lo adelantó la Mervi cuando Cuando hizo su saludo, hablamos un poquito Sobre lo que sucedió en el Duoc, la Pintana Fíjense lo difícil que es para estas comunas Ciertos que se encuentren en lugares más desprotegidos Que vayan a centros de estudios, que lleguen a universidades No sé, supermercados, bancos Muy difícil que se instalen Bueno, aquí está, Marta Lagos Se cruzó, seguimos invitando a Marta Lagos Salud, seguimos invitándola a que venga al programa Dice, si la Municipalidad de La Pintana Le da por 65 años El uso de un terreno a Duoc Sería lógico que la Municipalidad Participe de las utilidades de Duoc Y lógico Sería que eso fuera a utilidades de una empresa Sin compensación alguna hacia la comunidad Bueno, Marta, ojo Que le iban a dar 2000 becas Si es cosa sacar la calculadora, 2000 personas Ya, le contestó la alcaldesa Ahí le dice, Claudia Pizarre Dice, querida Marta Querida Marta, la Pintana está llena de calles con apellido Uneus Si ninguno de ellos vive en la comuna Lo lógico sería cambiarles de nombre, ¿no? Upa Hay otro más, hay otro más Aguántame, tranquilo, tranquilo Aquí viene Póngame otra Ahí está, Marta Lago Dice, ¿por qué no instalan la Universidad de Chile? O la Católica ahí Argumentan que los jóvenes irán a esas instituciones ¿Acaso no es heavy suponer que los jóvenes de la Pintana irán a un CFT? Segregación educacional Paternalismo Y arriba le pone la alcaldesa Muy bien, Marta Dos puntos Y de paso instalen una notaría Sucursales bancarias Servicios de impuesto interno Restaurantes Cines, clínicas Tiendas de ropa Librería Y todo el cuanto hay De servicios que nunca hemos tenido Porque nos encanta ser pobres Es heavy Que a nadie se le haya ocurrido nunca ¡Qué grande la alcaldesa! Marco y Pancho En este debate Estamos todos desprovistos de conflictos de interés En este debate Marta Lagos Salud En la campaña precisa del 2021 Prestó servicio a Gabriel Boric Y participó de 150 programas de televisión Felicitando a Gabriel Boric O sea, impresentable Todavía estamos esperando ¿Qué pasó con los 1700 millones de pesos Pero cultura que es de su nieto? Ya vamos, ya vamos, ya vamos Eso ya se llama pornografía Yo todavía estoy en el erotismo Y me parece a mí Que Marta Lagos Tiene que algún día Transparentarnos ¿Quién le paga? Porque cada vez que opina Descubrimos después que tenía contratos No quiero decir que yo fui a un debate Tú sabes en la red Debate presidencial Boric-Hadwe ¿Cuál? Boric-Hadwe Debate presidencial Vamos los dos Entonces yo Nos tocaba A mí me pareció que Objetivamente había estado mejor Boric que Hadwe Pero yo te lo prometo Opiné Porque pensé eso Años después descubro que Marta Lagos Tenía con su encuestadora Contrato con Gabriel Boric No No te lo creo No me cuadra No, no me cuadra Como tema de un periodismo Salvo mi mujer, mi madre y tú Sí Bastante flojo en general Nadie se dio cuenta Que militaba en convergencia social Y anda opinóloga Pero neutra Entonces a mí me pasa Que no solamente me parece Sobre el fondo Fascinante la alcaldesa de La Pintana Porque dice Es que Marta Lagos Tiene una agenda Política, económica O le paga la moneda Siempre Alguien les paga Nos pasa con otras empresas Que conocemos Que tienen sus conflictos Que yo creo que en este programa Que yo tengo muchas críticas al programa Por un gran mérito Es que aquí por lo menos Nadie tiene conflicto de interés Nadie es funcionario Todos aportamos desde Las ganas de estar acá Puntualmente y con amor Aplauden A la pornografía Aplauden Entremos en la pornografía ¿Aplaudirme a la cargadera? No a mí No, pero para qué Esperemos Más adelante Dos temas sobre Marta Lago De lo más importante Explique quién es Marta Lago Porque la gente Tiene idea de quién es Marta Lago Y un personajito de Twitter Si esa es la verdad Es un personaje de Twitter Más allá de todas sus pelas Pero influyente Encuesta amor Y te mete varias cositas Pero es un personaje de Twitter Primero Con factura en las rendiciones electorales Marta Marta ¿Cómo van a repartir utilidades? Marta Déjate de mentir Marta Si eso es mentira ¿Cómo una fundación Sin fines de lucro Va a estar repartiendo utilidades Conjunto con la municipalidad? Y ella después llama A todos los programas Y a la gente A que dejen de mentir Cuando ella está instalando Una mentira En la opinión pública A través de Twitter Es brutal ¿Qué le pasa a Marta? O sea, yo entiendo Que Marta tenga Una agenda política Lo sé Sé que Marta Es uno de esos agentes Vot Que en redes sociales Lo único que hacen Es defender al gobierno Porque probablemente Cae como dice Marco Enrico Minami Desde el erotismo Y no la pornografía Una que otra facturita por ahí Que no son pocas, ¿cierto? Porque parece que hay Intereses corporativos Que defender detrás Porque parece que se la jugó Por un candidato presidencial Y porque parece que Su empresa de encuestas La está yendo bien Con este gobierno Ah, también Es una emprendedora, parece Marta es una emprendedora Pero no a través de la mentira Segunda mentira de Marta ¿Por qué no se viene La universidad Para la zona sur? La Chile Yo soy de la Chile, Marta Soy hijo de Bello Yo estoy en Pionono Que soy abogado Yo también Hay diferencia ¿Dónde está en tu mapu, Marta? ¿Dónde se estudia agronomía, Marta? ¿Dónde estudian los veterinarios De la Chile, Marta? Malísimo Parece que en esa misma comuna Malísimo O sea, Marta Desde la ignorancia Se pone a pelear con la alcaldesa Y le discute a la alcaldesa Cosas que Algo de Pizarro Sabe porque Están en su comuna Marta Se cagaron a 2.000 estudiantes De La Pintana Que podrían haber Accedido Esos eran becados Más los otros que pueden entrar Digamos Gonzalo, toda la razón O sea, 2.000 becados Más todos los otros San Ramón La Cisterna Pedro Aguirre Cerda Los Pejos Que podrían haber ido A ese centro de formación técnica En La Pintana A estudiar Con 2.000 estudiantes Becados Y resulta que los concejales De izquierda De izquierda Le votaron en contra A Claudia Pizarro A esta medida Porque parece que Se están agarrando De los moños políticamente Entonces Con tal de hacerle Un gallito político A Claudia Pizarro Que no es santo de medievoción Que le han metido Balazos En la municipalidad Ella tiene balazos En la municipalidad Con tal de hacer eso La izquierda Le votó en contra A un proyecto Para ir en beneficio Esto, Marco Esto es pornografía Porque se A los vecinos De La Pintana Esto es pornografía Pepe Imero No, yo creo que La ciudadanía Como vienen elecciones Tiene más que nunca La facultad De decidir Y de poder elegir Quienes quieren que sean Sus representantes Y no votar Por estos señores Que efectivamente Han traicionado Los intereses De la comuna Porque en esto Creo que la alcaldesa Pizarro Impulsó esta medida No solo Porque estaba En su plan comunal Sino porque además Es una necesidad Sostenida por todos Los pobladores De La Pintana A mí me parece Que es lamentable La votación De estos concejales Y creo que falta uno Porque se perdió Por cinco votos Hay servicios de utilidad Y habló la alcaldesa Volvieron los independientes A ver Póngame las declaraciones De la alcaldesa Efectivamente El concejal Bustamante En el año 2017 Trabajó en salud En la municipalidad De San Ramón Bajo la conducción Del exalcalde Aguilera ¿Me lo va a mentir? Es así Por acá Se paseó El trencito De Holguín Que me amenazó Y estuvieron en la campaña Pasada Paseándose Con el trencito Concejal Agatica El concejal Holguín Estuvo en la sede Del Partido Comunista ¿Me van a decir mentira? También Venía 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 A trabajar Como funcionario Municipal Con grillete Con tobillera Hoy día Los que vitorean Son amigos De esos Pues yo Le he dado La cara Al narco Aquí Y lo voy a seguir Haciendo Hay otros Que le hacen Bingo Al narco Esta alcaldesa No es así No tengo Camioneta De 70 millones Espérate La alcaldesa La alcaldesa Está diciendo Que llegaban Funcionarios A trabajar Con grillete Sobre esto A ver Eduardo Mira Lo primero Es muy terrible Lo que sucede Porque indiscutiblemente Se necesita Porque si hablamos De la delincuencia Y todo esto Centros educativos Que le llegue Realmente a la gente No olvidemos nosotros Cuál es la historia Del DUOC Y te lo digo Porque la conozco muy bien Yo cuando muy joven Fui dirigente Sí señor Fui dirigente De la Federación De Estudiantes Nocturnos Escucha Y ahí peleábamos Para que hubiera La posibilidad De estudiar de noche En carreras vespertinas Y ahí La iglesia católica A través de la Universidad católica Creó Departamento Obrero Campesino Por eso se llama DUOC Departamento Obrero Campesino Y era gratuita La enseñanza Ahí no se pagaba Un solo peso Buenísimo Y lo llevaron A distintos lados Hoy día se ha convertido En un negocio Y vemos como se cortan Las venas Para ver Que cantidad Puede sacar cada uno Incluso De esta necesidad Que hay de educación De los jóvenes ¿Está a favor o no? No Yo estoy a favor De una cosa muy simple Que alguna vez Entreguemos educación verdadera Ahora en este caso En este caso ¿Usted está a favor? Que sigue siendo Hoy día el DUOC Es un comercio Sí En este caso Considero que sí Tendría que estar allí Pero luchar Porque alguna vez Vuelva a ser El DUOC Que era El Departamento Obrero Campesino Uno gratis De la Universidad Catónica Eso era Hasta antes del golpe militar De 1973 Así de simple Ya Mervi No ya bueno A ver si Lo que pasa es que Es re fácil Plantear que las cosas Sean gratis Pero yo me imagino Que el señor Artés No trabaja gratis Pero yo me imagino Que tú no trabajas gratis ¿O sí? Hice clase 33 años Estimada Bueno Usted me dijo que yo era un burgués Tenga cuidado Fue siempre un trabajador Siempre Todos somos trabajadores Perdón Yo también trabajo Yo también trabajo Estudié en la noche Fue cerrajero Usted ahí Ahí no va a entrar Conmigo ahí no va a entrar No, si no quiero entrar ahí Lo que quiero plantear Es que todas las cosas Está lejos de esta dignidad Está lejos A ver Eduardo Artés La superioridad moral Te queda bastante mal No, no Porque aquí la dignidad La tenemos todos Todos tenemos dignidad Por ser persona humana Única e irrepetible Así que la superioridad moral Te queda puesta Como el botón A ver Toda cosa cuesta Sin duda Sin duda En algún momento El Duoc creció Y se convirtió En un SFT Que es muy importante también Evidentemente Hoy día sabemos Que la educación Y tiene razón Lo que dice Pancho Son entidades Sin fines de lucro Pero tienen costo Tienen que pagarle A la gente Que trabaja ahí Alguien tiene que financiar eso Y si lo financias tú Siempre tú Siempre tú en tu casa Lo financias directo O lo financias a través de impuestos A través del Estado Pero a la Chile Y a todo lo estatal También lo pagas tú Por lo tanto El sueño del señor Artés Es un sueño húmedo De que el dinero cae Como maná del cielo Y que se saca de los árboles Es delirante Su modelo Su modelo Que ha planteado Y que se ha instaurado Y que no ha funcionado En ninguna parte Nunca Jamás Porque su sueño húmedo Que se los diga Porque es decir Es donde todos ustedes No quisieran nunca estar Porque han prometido el paraíso Pero lo único que han instaurado Es el infierno Pepe Toro Hay una discusión Que la propia alcaldesa También plantea Que es quizá Una discusión de fondo Porque en una comuna De Santiago De la región metropolitana Que es la concentración De todos los servicios del país No existen servicios Que son necesarios Para la población Porque efectivamente Hay estigmatización Hay un montón de delincuencia Hay un montón de servicios Que lamentablemente No llegan No llegan Y que además hoy día Estos concejales Tampoco permiten Que llegue un instituto De formación De esta naturaleza Esa discusión Es también Lo que uno Debiese pensar Porque tampoco Los bancos Van y se instalan ahí Nadie se instalan Porque hay Y salieron Y por lo tanto Entonces hay ahí Que pensar una necesidad De cómo logramos Tener este tipo De servicios En la comuna Hay disposición De la alcaldesa Para eso O sea El municipio Todos los vecinos Los pobladores De La Pintana Le están diciendo Tome Aquí hay un Comodato Aquí hay un bien Que se lo regalaron A la municipalidad Mil becas Muchachos a la vuelta Tienen algo O me van a sorprender Busquenme algo De esto Busquenme algo De esto Ya